Ventana Patrimonial Convento de la Santísima Trinidad de San Carlos Una centenaria joya histórica patrimonial El centenario convento de la Santísima Trinidad es el vigía que domina en todo su esplendor los valles de Itihue Se acerencia con el alba en todos los rintones de esta ciudad y entorno Es considerado como una verdadera joya arquitectónica y de un carácter histórico patrimonial inigualable para los encarlinos Es uno de los templos religiosos de mayor vigencia en la región de Ñuble Ha resistido los embates de la naturaleza desde su bendición el 23 de enero de 1916 A la fecha se mantiene en Columbe brindando diariamente sus campanadas centenarias al diario vivir de toda la comunidad En el Día del Patrimonio Cultural en Casa Un aporte del periódico Acontecer Escuela General Sofanor Parra y Radio Ocarina FM Proyecto Identidad y Territorio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!